El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de diferentes compañías del Departamento de Isololá recibieron este día 7 ambulancias equipadas que estarán al servicio de la población. Esta entrega es la segunda que se hace para todas las compañías. Esta es la segunda entrega de vehículos nuevos que se hace a nivel nacional. Este año entregamos 134 vehículos a todas las estaciones que tenemos en todo el país y hoy pues no era la excepción. Gracias por habernos invitado, gracias a ustedes porque por medio de ustedes nuestra gente se entera de ese trabajo, de esa entrega que nuestros bomberos hacen hacia su población. Y de esta manera pues estamos muy contentos, muy satisfechos visitando este departamento muy bello. El vehículo cuenta con su piso especial, su camilla, sus accesorios, también sus radios, sus sirenas prácticamente completamente listas para el servicio. Empezamos a trabajar ya este año para poder comprar nuevos vehículos referentes a lo que son motobombas, cisternas, que es otro equipo muy necesario en cada localidad donde está nuestra institución y en su momento ha llegado pues el dinero lamentablemente solo tenemos 80 millones de quetzales de presupuesto pero a pesar de eso estamos haciendo los esfuerzos para poder seguir y poder seguir comprando ese equipo que tanto lo necesitan nuestros bomberos. El evento ha sido de mucha importancia para, no para la cabecera sino para todo el departamento de Sololá ya que esta entrega de estas siete ambulancias para las diferentes compañías comprometen aún más al bombero voluntario a servir en una mejor forma porque es un instrumento que va a servir para que el paciente vaya mucho más cómodo para el traslado hacia un centro asistencial. El evento culminó con el bautismo de las unidades el cual consiste en que estas pasen por debajo del agua lanzada por una motobomba. Desde la tierra del paisaje Sololá, reporta Mario Guzmán.